El día de hoy iniciaron las promociones de ofertas de medio año en la PlayStation Store con descuentos de más del 50% en un montón de artículos. Esta oferta estará disponible hasta el 19 de agosto y estos son los juegos que yo te recomiendo. Star Wars Jedi, la orden caída en tan solo $29.99 Mortal Kombat 11, colección Aftermath, el cual incluye el Mortal Kombat 11 original y todo el contenido DLC, además del contenido de Aftermath por solo $41.99 Marvel Spider-Man Game of the Year Edition, la cual incluye el juego completo con todos sus DLCs en tan solo $19.99 EA Sports FIFA 20 en tan solo $11.99 Red Dead Redemption 2 por $29.99 Horizon Zero Dawn Complete Edition por $14.99 Control por $20.99 Dragon Ball FighterZ Ultimate Edition, la cual incluye todo el contenido a $17.59 The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition, la cual incluye todo el contenido del juego por $15.99 Gran Turismo Sport para los amantes de los vehículos por tan solo $11.99 Dragon Ball Z Kakarot por $35.99 Jump Force por $19.99 Dragon Ball Zenoverse 2 por $9.59 Doom, este excelente juego del 2016 por $5.99 Metro Exodus, un gran juego también por $13.99 Metal Gear 5 de Definitive Experience, la cual trae Crown Zeroes y The Phantom Pain por tan solo $4.99 Raccoon City Edition, que incluye Resident Evil 2 y 3 por $49.59 Resident Evil 7 Biohazard Gold Edition, que es el juego completo con todos sus DLCs por $19.99 Wolfenstein 2 The New Colossus por $11.99 Y bueno, hasta aquí las ofertas que yo encontré más llamativas basadas en la calidad y precio Espero que aprovechen alguna de estas Recuerden que tienen hasta el 19 de agosto para adquirir cualquiera de estos juegos Déjenme sus comentarios si van a agarrar alguno, si les interesa, si están indecisos Si ocupan alguna recomendación extra, no duden, yo los ayudaré Mi nombre es Blatch y nos vemos ¡Suscríbete al canal!